Hoy me la paso sin ti, no te dabas cuenta de lo que hacía por ti Recuerdos al más de mil, caricias falsas que me entregabas a mi Oiga madre, no se me preocupe, papá se fue de casa pero tiene quien se ocupe Nada va a faltarle, tengo que chingarle, deme su bendición, ya me voy para la calle 7.30, se armó la maroma, se metió una clona y se fue para hacer Estoy de los primeros, en recortar cartuchos y topo culeros No me quedo callado, yo no me ando con juegos Y al final de cuentas siempre hago lo que quiero Si todavía tienes una duda ven y dime Vendelo, estoy cansado de esperar Conmigo sigo yendo tras mi lugar Waze y man, nota igual no van a encontrar Como este no va a haber dos, voy por lo que faltó a mamar Ya me velo, no hay pedo si aquel se entera Prendelo, que mi voz la nueva era Conmigo le gusta perder menos Este mundo gris, trabajando duro pa' poder sobresalir Ando siempre al tiro por la zona Me verán, las amistades no me importan Esas vienen acá Hoy está difícil, no sabes con quién te topas Conmigo si trabajo, yo ya les caí la boca Chao